Hay muchas cosas que me hagan feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Conmigo